Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a la segunda clase de producción para principiantes con Ableton Live. Bien, en la anterior clase, como ya sabéis, vimos un poco la puesta en marcha, vimos por encima la interfaz de Ableton Live y cómo configurarlo y en esta clase vamos a ver un poco más en profundidad la interfaz de Ableton Live en cuanto a producción, ¿vale? Ya sabéis que teníamos dos vistas, la vista sesión para hacer live, para hacer directos, pinchar y la vista arrangement para producir y de momento nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Recordamos que vimos que teníamos dos tipos de pistas, las pistas audio y las pistas MIDI y que por defecto venían dos de cada, ¿vale? Luego por otra parte teníamos las pistas de retorno y el canal master, ¿vale? Y nos vamos a venir aquí a hablar un poco más en profundidad acerca de las pistas, ¿vale? Recordamos que las pistas audio únicamente podíamos poner sonidos, sonidos ya sean mp3, wap o .alc como te los pone Ableton, por ejemplo, este sonido. Sin embargo, que en las pistas MIDI únicamente podremos trabajar con clips MIDI. Para hacer un clip MIDI tendríamos que seleccionar la longitud que necesitamos de compás, botón derecho, insertar MIDI o mayúsculas, comando M. En vuestro caso, si trabajáis con Windows, el comando equivale al control. Entonces nosotros podríamos colocar unas notas, las cuales ahora no van a sonar, ¿por qué no suena? Si yo toco, estoy intentando tocar mi teclado, ¿veis? Estoy tocando notas pero no suena. O sea, nos suena porque aquí falta un plugin o un sintetizador, básicamente necesitamos un generador de sonido, ¿vale? Un generador de sonido suele ser un sintetizador o un plugin que tenemos por aquí en Instruments, por ejemplo, y podemos seleccionar el operator, ¿de acuerdo? Nosotros colocamos el operator, por ejemplo, ponemos un sound y ahora ya podemos tocar, ¿de acuerdo? Entonces, para crear esta melodía que acabo de tocar, nosotros podríamos venir y poner nota a nota con el teclado en caso de que no tengamos... En caso de no tener teclado o bien la podríamos tocar grabándola con nuestro teclado, haríamos... Bien, podríamos jugar con esto así... La podemos arreglar para colocarla al principio... Vamos a poder localizar... Vale, aquí me lo he hecho un poquito más rápido de la cuenta, pero no pasa nada, esto se ajusta... Tendríamos que usar el metrónomo para ser un poco más precisos, ¿vale? El cual veremos más adelante... Vale, perfecto... Vale, aquí tenemos un ejemplo rápidamente, muy sencillo, muy sencillo, de cómo trabajamos aquí, cómo colocar un archivo de audio y cómo colocar un archivo MIDI. Bien, las siguientes partes que podemos encontrar cuando trabajamos con canales es las entradas. Bien, las entradas en las pistas de MIDI, aquí nos están diciendo que podemos escoger cualquier canal de los que estamos conectados, ¿vale? Así, aquí nos sale mi tarjeta de sonido, ¿vale? La cual tiene entrada MIDI y entonces me sale aquí también. Me sale el computer keyboard, que es el teclado con el que escribimos y mi controlador MIDI, que es mi teclado, ¿vale? El Keystation. Por defecto yo siempre tengo puesto todas las entradas, vosotros podéis elegir cualquiera, pero yo siempre pongo all channels y all ins y all channels porque también en caso de poner la tarjeta de sonido y tener varias entradas MIDI, podrías elegir cualquiera, ¿vale? Pero por defecto lo tenemos así y en modo automático. También por defecto todas las entradas, perdón, todas las pistas suelen ir al canal master, ¿vale? Recuerda el canal master es este de aquí y desde este controlamos todas las pistas, ¿vale? Que es donde normalmente se hace el mastering, ¿vale? Perfecto. Una vez, ¿vale? Viendo esto, las entradas en una pista de audio, ¿vale? Hasta ahora hemos visto entradas en una pista de MIDI, entradas en una pista de audio. Tenemos las entradas externas, ¿vale? Yo para mí la entrada externa en mi configuración es la tarjeta de audio. Mi tarjeta de audio, la Duo Capture que nos salía aquí arriba, te puede coger un audio que tú conectes con un instrumento externo, por ejemplo una guitarra, y grabarlo aquí, en el modo grabar. Entonces, la siguiente pregunta que te hice es, ¿vale? ¿Qué quieres? ¿Grabar en par estéreo o grabar en mono? Básicamente, grabar en estéreo o grabar en mono. Como vemos, en par estéreo nos estará ocupando directamente dos canales, porque estaremos usando dos de las entradas, ¿vale? Porque para grabar par estéreo normalmente se utilizan dos micrófonos. Y para grabar en mono, si grabas en línea, como por ejemplo una guitarra eléctrica que iría por cable, veremos que solamente estaría usando un canal. Entonces, al usar un canal, sería el 1 o el 2 en función de por dónde lo entremos en nuestra tarjeta de sonido. ¿Vale? A mí me salen dos canales porque son los únicos que tengo en mi tarjeta. Pero esto tampoco le hagáis mucho hincapié porque al principio no lo vais a usar, y sobre todo si vamos a producir música electrónica, no es lo común, se suele hacer y está bien saberlo, ¿vale? Pero no es lo común saberlo, sobre todo al principio de la clase, cuando estamos empezando a aprender, ¿vale? Así que ya sabéis, básicamente es mono para grabar instrumentos en línea, por cable, directamente, o par estéreo si estamos grabando micrófonos y queremos grabar dos micrófonos a la vez, ¿vale? Por ejemplo, estamos grabando una guitarra acústica y ponemos dos micrófonos, uno en el mástil y otro más abajo, pues sería el ejemplo, ¿de acuerdo? Pero sin invertir mucho más tiempo en esto, vamos a seguir adelante. Otro detalle que tiene Ableton, las pistas son los retardos de delay. Esto es algo que tampoco se suele usar mucho, ¿vale? Esto es, por ejemplo, si nosotros grabamos un sintetizador en directo, o sea, en nuestro estudio, lo grabamos con nuestras manos, por así decir, y sabemos que ese sintetizador de por sí pues tiene un retardo, pues nosotros aquí lo podemos compensar, ¿vale? O sea, podríamos compensarlo así o podríamos compensarlo haciendo así o haciendo así, compensarlo respecto a la pista adjunta, la que tenemos al lado. Lo que pasa es que obviamente esto no es muy preciso. Entonces, si nosotros sabemos que tal sintetizador tiene un retardo o nuestro controlador MIDI tiene un retardo de X milisegundos, aquí lo podríamos estabilizar. Pero esto es algo que ya os digo, no se suele usar, yo al menos nunca lo he usado. Así que lo vamos a desactivar. No es desactivar, sino lo vamos a ocultar. Como veréis, aquí podemos ocultar todas las entradas, en estos botones de aquí abajo, los canales de retorno y los controladores de on-off de las pistas, ¿de acuerdo? Pero de momento esto lo vamos a dejar. Como ya vimos en la anterior clase, el botón S de solo es para escuchar únicamente esta pista. Si le damos al solo en la otra, escucharemos únicamente a la otra. Y si os fijáis, el botón de grabar en audio, como ya os he dicho, nosotros para grabar este audio, para grabar aquí una guitarra o un instrumento externo a través de nuestra tarjeta de sonido, daríamos clic aquí y clic en el botón de grabar de arriba. Entonces ahora grabaría. No graba nada porque no estoy tocando nada. Pero en el MIDI, en los canales MIDI, sale otro símbolo diferente, ¿no? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando tenemos este símbolo activado, significa que nuestro controlador MIDI, como el que estoy tocando yo ahora, y ahora estoy tocando con mi teclado, significa que voy a atacar a esta pista, ¿vale? Exactamente a este operator. Si nosotros tenemos otro operator aquí arriba, si dais alt, clic y arrastráis a otra pista, vais a copiar el mismo plugin a otra pista, ¿vale? Lo digo un truco para ir más rápido. Por ejemplo, vamos y vamos a hacer que suene diferente. Vale, ¿veis? Este suene distinto. Entonces, si quiero tocar esta pista de MIDI, tendré que darle clic aquí. Si quiero, por lo contrario, tocar el operator del principio, le daré aquí, ¿veis? Todo trabajando con el mismo teclado, lógicamente. ¿De acuerdo? Bien. Otra parte clave que nosotros nos vamos a encontrar cuando trabajemos aquí son los canales de retorno, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, pero ahora vamos a ver exactamente cómo funcionan estos canales de retorno. Bien. Como veréis, nosotros, por defecto, Ableton te viene con dos canales, y en los cuales en uno te pone un reverb y en el otro te pone un delay. Esto no significa que siempre haya que tener reverb, pues siempre haya que tener delay, o que esto sea intrínseco y no se pueda quitar para nada. Nosotros podemos coger y borrar este reverb, se quita el nombre de reverb aquí, pone retorno a. Nosotros podemos cambiar el nombre que queramos. Retorno 1. Como si lo queramos en castellano, por ejemplo. Y nosotros, como si queremos eliminar la pista directamente o añadir otra, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Igual que el canal master ataca a todos los canales, los canales de retorno atacarán aquellas pistas que nosotros elijamos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a volver a poner nuestro reverb. Nosotros tenemos nuestro reverb aquí. Y nos damos cuenta de que tenemos dos canales de retorno, y en cada pista, ya sea de audio o MIDI, esto ya es indiferente, tenemos dos potenciómetros aquí abajo del control de volumen, ¿vale? Porque esto es el control de volumen, si no lo he comentado antes. Vemos que tenemos dos potenciómetros pequeñitos. Aquí ajustaremos el nivel de señal que queremos enviar directamente aquí, ¿vale? Entonces diréis, ¿y qué sentido tiene poner, enviarle un reverb al canal de retorno, si directamente podemos añadirle el reverb a la pista donde está el operator, por ejemplo? Porque aquí mismo también podemos poner un reverb directamente. Porque de esta forma, voy a borrarlo, porque de esta forma, primero, que podemos usar el mismo reverb para varias pistas, por ejemplo, si aquí lo envío, por ejemplo, enviamos la mitad, y yo envío aquí la mitad, estoy teniendo reverb en ambas pistas, usando solo un reverb, un plugin, ¿vale? Esto es ahorro de CPU y hará que el ordenador nos vaya luego más rápido, ¿vale? Aparte de esto, ¿qué es lo que también tenemos? Tenemos más control. No es lo mismo jugar únicamente con el dry-wet, que esto es el porcentaje de accionamiento del reverb, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Lo podemos tener a tope, por ejemplo, y decirle, pues no, no me lo envíes al 100%, al cero sería enviar al 100%, ¿veis? De esta manera tenemos un mayor control, porque ya no solo controlamos el reverb desde aquí, sino que lo controlamos desde este punto, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más fácil de tener precisión. Otro punto a tener en cuenta cuando trabajamos con nuestras pistas son las automatizaciones. Ya hemos visto que nosotros podemos hacer envíos, podemos modificar cualquier parámetro de nuestro sintetizador, como el que tenemos, como el de la frecuencia, por ejemplo, o cualquier parámetro que tenemos aquí, pero no sabemos que esto lo podemos automatizar. ¿Qué quiere decir eso? Una automatización significa que podemos modificar el nivel de señal del parámetro que estemos configurando en función del tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos configurado de que quiero que este reverb me llegue a casi al 100%, al menos 3, ya sabéis que al cero sería al 100%, estaría sonando así, pero lo podemos hacer de que empiece a cero y acabe al 100%. ¿Cómo hacemos esto? Cuando nosotros hacemos clic en este parámetro, nos veremos que nos sale una línea discontinua, ¿vale? Esta línea discontinua, nosotras, si le hacemos clic, la podemos modificar. Si quiero que empiece a cero, bajaré aquí y allá donde quiera que vuelva a subir, haré otro clic y tendré esta progresión, ¿vale? Como veis, este reverb final ha sido gracias a esto. Nosotros podemos hacer esta automatización como nos dé la gana. Ahora podemos hacer lo que queramos, pero para el ejemplo lo vamos a dejar así, ¿vale? Otro ejemplo, para que veáis que no solo es con el mixer, lo podemos hacer en el mismo operator, ¿vale? Nosotros el plugin que tenemos, estamos trabajando con un sintetizador, el silent, zana, el serum, en este caso el operator, el que sea, podemos hacerlo con cualquier parámetro que toquemos. Solamente tenemos que hacer clic en el knob que queramos modificar y nos podrá salir lo mismo. Entonces será cuestión de modificar. Vamos a hacerlo así brusco para que lo notéis bien. Podemos jugar como queramos. Y estará sonando mientras hace la progresión del reverb. ¿Veis? Nosotros vemos aquí que también ha estado funcionando la progresión del reverb. ¿Veis cómo sube? Y aquí veremos cómo se está moviendo el knob de la frecuencia que es el con el que estamos trabajando ahora, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos acceder a estas automatizaciones de manera rápida? Tenemos dos formas. O bien, haciendo clic en el mismo knob, ¿vale? Si hacemos clic aquí en el reverb, nos llevará a la reverb. Si damos clic a la frecuencia, nos enseñará la frecuencia. También podemos seleccionarlo desde aquí. Decimos, vale, el reverb sé que el canal del envío es cuestión del mixer. Y como es cuestión del mixer, nos vamos aquí a mixer. Y vemos que aquí en mixer podremos atacar, ir a buscar el canal de retorno. La progresión está, ¿vale? También vemos que como en mixer podemos trabajar con el paneo, el volumen, los fades y el delay, que es el otro canal de retorno que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Siempre que queramos tocar cualquier parámetro de estos, ya sea paneo, volumen, lo que viene a ser parámetros de la mesa de mezclas, que vendría a ser todo este conjunto de aquí, ¿vale? De la vista arrangement, lo tenemos en mixer. Todo lo que sea cuestión de los plugins sintetizadores, nos tendremos que cambiar. Aquí damos clic a mixer y tendremos que irse a operator o al plugin con el que estemos trabajando. Y aquí dentro nos saldrá todas las opciones que podemos automatizar dentro del operator. Todo esto es dentro del operator, ¿eh? Y fijaos que es un plugin sencillo. Pero decimos, vale, vamos a buscar cuál hemos automatizado. Pues la que hemos automatizado nos saldrá con un botoncito rojo. Si tenemos dos automatizadas, pues saldrán los dos. Entonces tenemos que buscar cuál es y aquí nos saldrá. Una manera aún mucho más fácil. Pues una vez tenemos las automatizaciones hechas, nos venimos a este simbolito de más y nos la enviará aquí abajo. De esta manera tendremos esta parte limpia, podremos minimizarla y ocultarla. Y podemos trabajar sin tener estas líneas por aquí en medio, ¿vale? Simplemente es eso. La añadimos. Si queremos añadir la del mixer, la añadiríamos también. Le daríamos añadir. Entonces esto será cuestión de aquí minimizar o expandir y veremos, tendremos estas automatizaciones en esta parte de aquí abajo. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo de momento para la primera parte de la clase de la interfaz de Ableton Live. Nos vemos en la segunda clase viendo toda la barra superior de herramientas que tenemos aquí y viendo cómo funciona el browser. Hasta entonces, hasta luego.